¿Me dices qué es lo que más admiras de Miguel? Que a veces ni los mismos mexicanos logran y que lo lograra un español y tan joven, te digo, por lo menos yo así lo sentí en ese momento, que lo veía casi imposible que Miguel Lospitao incursionara en lo que él pretendía en el fútbol de México. Por supuesto, entonces, ¿quedaste impresionado cuando lo logró? Pues sí, la verdad que quedé impresionado, recuerdo como si fue ayer la primera vez que vino y nos concedió una entrevista para Telemundo, no sé si él habrá visto ese video, yo lo vi hace poco, y se veía, te digo, como que era un niño, la verdad, pretendiendo comprar o lograr algo, que en el fondo, te repito, se veía muy, pero muy difícil. Ahora, nosotros normalmente hablamos de las personas que dejan sus países para venirse a los Estados Unidos a lograr su sueño, pero en el caso de Miguel, ¿es tuve que viajar a lograr su sueño a México? Claro, porque yo creo que Miguel desde antes había allá en España lo lucrativo que es el fútbol mexicano, lo bien posesionado que está en el mercado mundial, y eso obviamente que fue su sueño. Es que es increíble, la verdad, lo que paga el fútbol mexicano, y por eso es que Miguel tuvo que hacer el viaje a la inversa de lo que muchos hacemos, hacer el viaje de Europa a América, de Europa a México, para tratar de conseguir ese sueño americano. También vino aquí a los Estados Unidos, pero por alguna razón no le gustó aquí, porque ya estaba acostumbrado, me parece, a México, y por eso es que se quedó siempre haciendo negocios en México. Ahora, hay mucha gente que lo conoce, que te repito, después de eso nos conocemos en común, y no vas a encontrar, o por lo menos yo no he encontrado hasta ahora, una persona que te hable mal de él, que te diga que a Miguel le quedó mal, muy sincero, muy directo, sin medias tintas, y esa es otra de las cosas que le admiro, ¿no? La sinceridad, con la que a veces parece un poco incómodo, te dicen las cosas, pero al final del día, pues es lo mejor, ¿no? Claro. Ahora, aprovechando, quiero que te digas a la cámara y que le digas a Miguel un saludo, y bueno, ¿cuáles son tus deseos para el futuro o para él? Porque pues él siempre está con esa idea, aparte que sacó el libro este, el olipo del fútbol, y estamos con la idea de hacer este documental, y bueno, o sea, quiere hacer una película de su vida, de su biografía, así que, pero acá está un amigo de él, quien le abrió sus puertas, que sos tú, ahora quiero que le digas cuánto significó para ti haber estado con él en aquel tiempo, y cuál es su deseo para él. Hola Miguel, te saluda Saúl Rodríguez, desde Los Ángeles, California, te mando un caluroso y cordial saludo, desde esta ciudad, desde este país, desde este continente, en el que sabes que se te aprecia mucho, te deseo los éxitos del mundo, sé que has logrado mucho, pero que tienes mucho todavía por hacer, te mando un caluroso saludo, y sé como hasta ahora, nunca desistas, y vas a lograr tus metas.